No más abusos contra los migrantes. Cada día en el mundo crece el número de migrantes. Por eso en México, la CNDH protege sus derechos para que reciban un trato justo, sin discriminación ni violencia. Si tienes dudas, infórmate. 018007152000. Los de la CNDH son derechos con nuestros derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias por ver el video.